... Buenas noches, jueves 17 de julio del año 2014, programa 132 del año, el 2033 del ciclo, converso con Nadia Eid. A ver, les voy a confesar por qué está Nadia Eid aquí, porque la vi en un canal de televisión, no recuerdo cuál, con una hermosa camisa amarilla que le quedaba muy bien, y la escuché hablando de una opción digital para trabajar alguna cosa en la cuestión de internet, dándole la oportunidad a todos estos que son creativos y que se meten en una cosa, que se meten en la otra, de poder participar haciendo apps, o no sé qué se llama. Eso es. Entonces yo dije, a ver, la llamaré a ver a que me cuente qué era, pero en el transcurso de la conversación, hola Nadia. Hola querido Carlos. En el transcurso de la conversación me has hablado además de otro tema que a mí me importa mucho, que ha sido uno de los que más ha impulsado desde los medios, el antibullo. Y comencemos primero en este que te escuché, que me pareció muy interesante porque aquí hay mucho urguetillo, hay mucho tipo que le entiende a cómo... La combinación entre urguetillo, creativo y curioso te da un resultado maravilloso. Es perfecto, claro. Es cierto, es el equilibrio de los locos como nosotros que nos encantan esas cosas. Sí, señor. ¿Sabes qué? Venía un poco la idea de Tigo de invitar a que la gente pase un estilo de vida digital. Esa fue la consigna inicial. Y a partir de ahí decimos, bueno, ¿qué cosas son importantes? Todos sabemos que en Bolivia hay necesidades infinitas y problemas crecientes que se ven impactados por el efecto tecnológico. Antes no tenías tanto drama del mensaje o de la foto porque hablábamos por líneas fijas, ¿no es cierto? Ahora la movilidad que te da el celular también te expone. Y lo dijiste y me encantó. Cada vez que te haces parte de las redes sociales vas cediendo tu privacidad. Claro, cedés tu privacidad y lo que podés esperar de eso es simplemente que el que está al otro lado te respete. No siempre se da y no siempre ocurre. Pero es lo que quisiéramos que ocurra, ¿no es cierto? Pero sí hay un alto grado de exposición y que ha sido creciente en estos últimos tiempos. Comentábamos de que hay fotos, que hay comentarios, que hay la llamada que te pone nervioso. La propuesta fue decir, si tenemos gente tan creativa que está con un perfil bajo, los vamos a animar a que salgan a la luz para ofrecer soluciones digitales, pero que vayan en beneficio de la sociedad. No que sea pro bolsillo, no que sea yo quiero marketearme, no. Vamos a dar una opción de que hayan propuestas de solución a problemas sociales. En eso sale y encontramos aliados porque, como te digo, no conocemos todo. Entonces tenemos que buscar gente que realmente tenga la expertise en lo que queremos hacer. Encontramos a la Fundación Trabajo Empresa. Coincidimos en algunos criterios. Esa es la de René Salomón. Exactamente. Y ellos tienen la franquicia de un evento que se llama Getting the Ring. Vos te imaginás de nuestro tiempo, te imaginás a Mohamed Ali, más de, o sea, despuesito a Mike Tyson antes de la historia de la oreja. Esto es, me subo a un ring y voy a pelear por mis ideas. Hay todo un contexto de decir, esto es una contienda, pero de buenos propósitos. Desarrollamos el concurso, nos arrebatamos, nos enloquecimos y comenzamos a trabajar. ¿De qué forma hacerlo? Y hace cinco días, no, hace tres días lo oficializamos. ¿Qué decimos? Está abierto para gente mayor de edad, por un tema básicamente de entorno legal. Y no ponemos el límite para arriba. El que quiera aportar con una solución a través de una aplicación digital, perfecto. Son aplicaciones digitales útiles socialmente. Así es. Pero de repente me planteas medio ambiente, de repente me planteas educación, de repente me planteas prevención en salud. Todo lo que pueda tener efecto en un problema o una, si quieres, una situación compleja en lo social y se resuelve, o hay una propuesta de solución aunque no se resuelva del todo, es válido. ¿Qué queremos? Hay muchos chicos que estudian ingeniería de sistemas, hay gente que tiene afinidad con la tecnología y hay gente que tiene ideas brillantes. Como vos dijiste, y entre los curiosillos y los locos y la gente que tiene esta afinidad tecnológica, estoy segura que nos vamos a sorprender con lo que va a parecer, Carlos. Se abre para toda Bolivia, nos conectamos con la gente de Fundación Empresa, Trabajo Empresa, y ellos se contactan con las universidades, con los decanos de carreras de toda Bolivia, asociados al tema tecnológico, y se abre el concurso. ¿Qué pretendemos con esto? Que la gente entienda que aparte de darle la opción de tener internet, de tener llamadas, de tener un Tigo Star con televisión prepaga, de usar Tigo Money, también tenés una opción de que estamos retribuyéndole a la sociedad ese voto de confianza, porque al final este liderazgo que tiene Tigo en el tema de telecomunicaciones, principalmente en el tema de internet, viene sustentado por esa apuesta que hace la gente de creer en esta empresa. Estamos trabajando, somos más de 2.000 empleados que nos hemos convertido en voluntarios para llevar adelante estos proyectos. Eso me llena de orgullo, porque al final no es el tema de que el gerente me dice, a ver, vení vos, que sos la gerente de responsabilidad corporativa, inventate algo y hacerlo bien. No, esto es un compromiso que parte de la gerencia y llega hasta la última línea de los que estamos en la batalla. Así que arranca, hemos hecho la convocatoria, está disponible para que la gente a través de nuestro portal, a través del Facebook, pueda acceder a la información, sepa qué tiene que hacer, presentan un demo, hay un jurado de gente profesional. Es un proyecto, tienen que presentar un proyecto de algo que le sirva a la gente. lo que conversábamos, cinco de la tarde todos los días en un barrio se reúne un grupo de pandilleros y es peligroso pasar por ahí. Ubicar a los que viven en la zona, no sé cómo lo harán. Esa fue la creatividad, ¿no es cierto? Claro que sí, pero el teléfono tiene que detectar el sistema, detectar quiénes viven en la zona para que se advierta a la gente y están en tal esquina. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. ¿Por decir algo? Por decir algo. Por ahí yo voy a tener una sugerencia distinta para decir, mira, mi propuesta va por el tema de salud. Así, sí. Y mira vos que esto de alguna manera se hace, hay una aplicación donde los muchachos se pasa un mensaje que dicen, hay policía en tal lado, huiganle, ¿no? Sí, sí, sí. ok. Estamos en la línea, ¿no es cierto? Busquemosle la línea positiva, tratemos de que la gente sepa que están los malvivientes en un lado, en vez de que esté la policía y le tengas que huir, ¿no es cierto? Huirle a esto otro. Claro, claro. Exactamente. Es una buena idea. Entonces, ahí va, viendo eso, y también tenés, por ejemplo, la opción de prevención. Por ahí alguien va a tener que decirte que, para la gente que tiene presión alta, ciertos indicadores te van a decir que si alguien se desmaya porque se le pusieron los ojos blancos, esto significa tal cosa y vos tenés que dar alarma a alguien. Va a hacer, si querés. Que vuelen. Exactamente. Es abierta la cancha para decir todos los que van a participar de esto tienen luz verde para crear. ¿Quiénes son tus jurados? El equipo de gente que va a evaluar esto porque va a haber miles. Voy a hacerte muy honesta. Son cuatro personas profesionales. Yo no puedo dar los nombres para evitar que se comprometa. Bien. Pero básicamente es gente que tiene una combinación pero muy equilibrada entre el conocimiento de lo digital y tecnológico porque tiene que entender que esa aplicación va a funcionar y que yo cuando la quiero usar va a ser óptimo el uso y la experiencia va a ser satisfactoria. Pero también son gente que tiene un componente muy importante de la parte social. Hay gente que conoce de temática y también tenemos el equilibrio de tener sociólogos. O sea, es multidisciplinario. Gente, es un equipo multidisciplinario que combina criterio técnico con lo social y también tenemos gente que está viendo el tema algo de medicina y el tema de educación. Así que es un jurado muy simpático, Carlos. Esto largó hace tres días. ¿Tiene premios? ¿Tiene premios? Primer lugar, tres mil dólares. Segundo lugar, dos mil. Tercer lugar, mil. Y el cuarto lugar porque van a ser dos parejas los que boxean por sus ideas. ¿No es cierto? Los cuatro finalistas y el último tiene un smartphone que lo va a llevar al estilo de vida digital que propone Tigo. Esto lo hacemos en un lugar abierto. El lugar está, estamos definiéndolo porque va a tener todo un emplazamiento acorde con el nombre del Get in the Ring. Nosotros nos apropiamos del evento como Tigo y lo denominamos Tigo Digital Changemakers que la traducción es propiciadores de cambios en lo digital, digamos, ¿no? La gente va a propiciar un cambio basado en lo digital. El gran propósito, ojalá que salgan esas ideas que planteen soluciones. No sé si vamos a lograr resolver al 100% la temática de la que se ocupe. De repente a comienzo no, pero me parece que estamos dando la oportunidad de que nazcan esas oportunidades de solución, Carlos. Y tenés otro tema que es realmente, esto sí es una responsabilidad grande, el tema del anti-bullying, que es la otra idea que yo no la había escuchado y me la has contado aquí. Ajá. Mira, el anti-bullying sale como preocupación en esas charlas que tenemos con mi gerente directo, que es Horacio Romanelli, me decía, estoy tan preocupado, vos vistes las listas, no sé qué, le digo, esto se está haciendo cada vez más común. El nivel de exposición ya no pasa solamente... Para que la gente entienda que el bullying es una amenaza permanente, no es solamente en los colegios y personal, el celular... Es amedrante, el amedrentamiento... Los teléfonos tienen lamentablemente su parte mala, la tecnología tiene su parte mala que es el amenazar a la gente, que es hacerle daño a la gente a través de... Y tener cierto anonimato en hacerlo así, digamos, porque antes vos para querer brincarle a alguien se lo tenías que decir en su cara, no se lo mandabas en mensaje, a ver, vamos afuera, ya nos trenzamos, ¿no es cierto? Van cambiando los tiempos y la tecnología te corta tiempos, distancias, te resuelve temas, pero también te expone y cuando el uso no es ni responsable ni respetuoso de los derechos del otro se generan estas situaciones y ahí viene el bullying. El bullying que en nuestros tiempos era mirarlo al gordito, mirarlo al cruzalente y le hacías el corralito y lo hacías sentir mal, ahora esto se socializa y se viraliza en dos segundos, afectas la dignidad de la gente, puedes hacer mucho daño y le quitas la paz a la persona, a la familia y son muchos los actores, Carlos, porque no es solamente la víctima, es el victimador y los testigos entre los chicos el que le saca la foto y agrede y los que estaban mirando y no dicen nada porque tienen miedo, entonces va generando un entorno negativo que nos involucra a todos. El desafío de planteamiento de este proyecto que lo hacemos con la ONG Visión Mundial de la mano del Ministerio de Educación ¿Lo han involucrado al Ministerio? El Ministerio de Educación es parte de esto y esto se va a replicar en todas las unidades escolares a nivel Bolivia donde tomamos grupos de universitarios y de voluntarios que van a hacer esta gestión, se usan medios digitales, no es un panfleto y que acaba ahí la responsabilidad, esto es hacer seguimiento, hemos involucrado un equipo de gente fantástica donde trabajan sociólogos para generar propuestas medibles. Ojalá que en la próxima conversación con vos te diga, te quiero contar Carlos que del proyecto que teníamos de antibulling el nivel de gente afectada bajó un 2% y te juro que lo vamos a celebrar. Pero la idea es que esto sea cuantificable, no quiero que quede en una propuesta de conversación, sino que diga los índices se vieron disminuidos y eso va a ser victoria. Entonces involucramos gente que sabe. No vas a poder anularlo para siempre, pero podés a través de una campaña de concientización bajar el nivel de la amenaza, el nivel de la agresión, el nivel del bullying. Y comenzar a trabajar en la conciencia y en la responsabilidad de las personas para decir, o sea, yo no puedo agredir a alguien tan alegremente y quedarme tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que este tema de crear esa conciencia social para que no estés afectando al otro con tanta ligereza, también es una responsabilidad de todos. Ahí involucramos a todo el mundo. Entra el estudiantado, entran los voluntarios, entran los papás, entran la familia y entra la sociedad y el gobierno. Este es un tema que nos involucra a todos. Por eso es que es tan ambicioso el proyecto porque necesitamos que todo el mundo sea voluntario. Vamos a tener que crear mecanismos para poder reportar esta condición de que le están haciendo bullying a tu hijo. y ojalá que ese ya es una pretensión muy ambiciosa mía de que esto derive en políticas públicas que mañana a la gente que se detecta con que lo está haciendo tenga sanción porque al final vas a tener que saber que si lo haces mal es que vas a tener que legislar también en función de esto. Ustedes le están dando los instrumentos a los legisladores para que ellos se involucren ya en la parte de la represión. Así es. Así es. Así que de verdad soñar no cuesta nada. Estoy feliz. Estoy feliz porque me han dado la oportunidad Pero es que esto ya va más allá de soñar. Lo del Digital Changemakers esto se lo va a ver así. Hasta el 29 de septiembre ya tenemos aplicaciones pensadas en lo social hechas en Bolivia. Ese es mi desafío. Eso me parece que es maravilloso. Así es. Y lo otro Visión Mundial creo que tiene experiencia en este tipo de cosas. Visión Mundial viene replicando este tipo de trabajos en otros países y tenemos nosotros o sea no queríamos aprender solos. Si hay alguien que conoce no vamos a descubrir la política. Anda a buscar quien sabe. Exactamente. Hemos hecho eso y tenemos una alianza donde decimos nosotros hemos involucrado en este arranque a los actores que deberían estar. Gobierno el que tiene expertise nosotros que venimos en una combinación de financiadores y voluntariados pero con un involucramiento auténtico Carlos con la apuesta de que esto marche va en beneficio de tu familia de la mía de la sociedad. Me parece que si nosotros conseguimos que esto se haga positivo vamos a tener una conversación de muchas satisfacciones en el futuro. En septiembre tenemos una entonces para saber qué pasó con el digital change. Maravilloso y sigo el mismo café porque eso es un farsante esto está sumamente bueno. Me alegro mucho gracias por venir. Gracias Carlos. Gracias. Vamos al corte